Vida Hablábamos del Vida Este resultado y lo que viene Tiro libre, eran ¿Cuántos minutos en el momento? Estábamos en el minuto 10 12, 12 por ahí Cumplirse 11 La equivocación del arquero Que no sale Y Chester que marca muy mal Y por medio de las piernas El buen chanfiador de Carlos Sánchez Miren que bonito centro Hugo Largo de Canales Miren entre las piernas No salió el arquero No salió Tenía que salir a buscar ese balón Si está en el área 5.50 Y luego tiene esta jugada Que en definitiva Se reclamaba a mano Oseguera había rematado allí Oseguera después no va a dar El balón que le profundiza Eso se llama un pase a gol Rompe la línea de la defensa Totalmente, la mete por el medio Al espacio libre Y la definición es de grande Es muy ajustado al otro poste ¿No está para bien el hues? Y empujado por Carlos Sánchez Mira Carlos Sánchez Huesa es el cristo Huesa abre lo que puede Pero se la coloca al costado Ose es que bueno Este es Jamal A los 20 minutos el partido se empataba Y luego viene otra jugada Infortunada para el Vida Michel Osorio Marca un gol para el Vida Pero en contra Autogol de Michel Osorio Y observemos que el tiro libre Viene de allá Casi del centro de la cancha Sí, Carlos Sánchez de nuevo Y todavía se queda Otra vez en canales Pero cualquier equipo Mira todo el tiempo Salió mañana Sí Tiene que salir Pero más que la salida La comunicación con su compañero de equipo La bola era de él Claro Él tiene que salir Pero a pesar de eso No se desanime el Vida Sigue haciendo su fútbol Eso era el minuto 30 Las dudas de los arqueros Mira cómo se pagan Las dudas de los arqueros Cómo se pagan Se crea un ambiente de inseguridad En todo el terreno Voy por ella ¿Qué es lo que tiene que decir? Sale doctor Ahí la garra de manos Tranquilo Él es el último defensor Y es el primer atacante Minuto 31 Minuto 31 Cae el gol del empate De Luis Oseguera En contra de sermoso De los 8 Y del campeonato Del jovencito 17 años Se decide a tirar Yuyo Y no todo Mira la que le hace A Smith Y cómo lo saca de posición Claro Le rompe la cintura Y se hace un autopase Elimina la marca Lo elimina Y se hace el autopase Un golazo Sin dejarla caer Un golazo Un golazo Espectacular la volada de Wes Que lo adorna Este debe estar De los mejores goles De la jornada Para mí el campeonato Yo no he visto un gol así De esta factura Lo sacó de posición Se hace el autopase Y la empalma Como todo un crack Como todo un crack De volea Con una depuradísima técnica Con buena dirección Y esta es una falta penal A 3 metros del árbitro debutante Y el árbitro de la marca ¿Por qué penal? Porque Pedro David Mendoza Considera que la posición Ya era prácticamente Nunca va por el balón Doctor Va a buscar el choque Ahí cubre la plata Porque llega primero El del vida Pero lo contacta Y lo desestabiliza Si lo penal El árbitro El joven Pedro David Mendoza Lo pita Y la ejecución correcta También de aquí En Garner Roche Aquí en Roche 38 minutos Después del gol Lo que más gusta Son las celebraciones Y las celebraciones De los caribeños Son distintas y bonitas En el baile En el baile especial Y mira Ahí va A ver si lo da A ver si lo dejan Este es el Trinitario A ver si lo dejan festejar Están compartiendo Casi están en la misma zona A Ken Roche 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 3 a 2 Hasta ahí el juego El vida Logra un 4 Y mira esta Como le gana Al portero Que sale mañana Al comando defensivo A Pastor Martínez Le gana por fuerza Le gana por fuerza A Roy Smith A Roy Smith Mira eso se llama Ganar por fuerza Y por potencia Y a Wes Wes tiene que ser El que controle Un enano flaquito No le gana Esto Son desempujos Del tico El comando defensivo El portero Con los dos Los tres estaban ahí Y no hubo coordinación Ahí estaba Era precisamente Llamar A Roy Charles El que lograba El 4 por 2 Y así te vas Al descanso Es una vaselina Con la cabeza Es un toque magistral Es cualquier gol Hace una vaselina Pero con la testa Y eso era el final De un 4 por 2 De una primera parte Con 6 goles Extraordinario Arranca el juego En el segundo tiempo Y el vida Otra vez vuelve a padecer Y al minuto 47 Jorge Cardona Hace este gol Faltaban ¿Cómo? Eran 3 minutos Eran 3 minutos Eran 3 minutos Del segundo tiempo Tiene el árbitro Y el asistente Pues la bola cruzó Y pues no dudaron No hay una toma Que nos digas Si no hay Te traspasó la línea de gol El gol es del zaguero Ahí es Es con la mano De Chessi Es con la mano De Chessi Esa es la mejor toma Esa es la mejor toma Muchachos Enhorabuena Por esa buena toma ¿Qué vas a hacer Con Canales, Yuyu? Hay que trabajarlo Porque reselecciones Porque él es buen arquero Lo que pasa es que tuvo una noche Una tarde Si Oscar Munguía Es el Oscar Munguía Hay que hablar con él Motivarlo Seguir trabajando con él Seguir trabajando con él El gol con la mano Es autobol también Es segundo autobol Con la mano De Munguía Aplica la ventaja El árbitro ¿Qué mejor ventaja Que un gol? No No Es marcar un penal Es correcto el árbitro Alguien dice Muy bien el árbitro No Pero si fue gol No hay ¿Qué mejor ventaja? Y eso lo aplica El árbitro debutante Pedro David Mendoza Un buen arbitraje Aplica la ventaja Y Escorreta Aquí había un poquito de dudas Porque se metieron Parece que le reclama Castellón Pero el Vida reacciona Porque necesitaba Hablábamos de ese segundo gol O esa distancia De dos goles Porque con uno Doctor Estaba Al estilo de la namaja Podríamos decir Ya estuvo cerca De hacer otro golazo Consigue saca de esquina Llamar a Richard Ray Charles Siempre buscan el marco Y seguían los embates Algunos de Londres De progresión Y ellos están en su casa En la ceiba Sí Estos muchachos están en su casa Público atrás De la portería Público en las gradas populares Preferencia también Con mucho público El Vida Si el Vida comienza a ganar Va a ser la fiesta De ir a ver al Vida Y un horario lindo En la tarde de domingo Miren que nos quedamos Prácticamente solos Volvimos a la tarde De los domingos Y aquí está el gol Y aquí está el definitivo En definitivo Pero se ve la mano Del técnico Vayan García Ingresa en el segundo Vayan García Ingresa en el segundo tiempo Y define con gran calma En el área Buen golpe de izquierda Y pone la lápida Y va a potencia El arquero se juega Siempre un 4-3 No había seguridad Con el 4-3 ¿Sentiste que el Vida Perdía ese juego En algún momento? No Porque el gol Fue tempranero El equipo Honduras Progreso Y lo advertía Junior Nunca tuve duda Comenzaba Comenzaba Faltaba mucho partido Faltaba mucho ¡Gracias!